¡Suscríbete al canal! Lo que hemos buscado es un poco la convivencia del grupo, lo que hemos trabajado en pista son unos ejercicios de calentamiento donde se forman dos grupos y todas tienen que participar en el juego con unos handicaps, con unas zonas que son más de precisión, luego hacerles ejercicios dirigidos con bola viva, es decir, no ponernos a hacer carros para trabajar un golpe en específico sino cosas más dinámicas que tienen que ver mucho con la convivencia pero de una manera distendida. ¡Suscríbete al canal!